¡Sin hilo, las pelotas! Le damos la bienvenida a Manu de Simone Manu, bienvenido, ¿cómo andás? Muchas gracias, bebé, muy bien, muy contento Y una hora, obviamente, para acá Ya arrancó mal ¿Por qué? Hola, Martín Urruti Hola, hola, buen día, buenos días para todos ¿Cómo va? Arrancó mal porque no le dijeron Ah, no le dijeron que la función del locutor ¿Tenés razón? No, no No le dijeron que la clave del saludo del locutor es La clave del saludo del locutor es Hola, Manu de Simone, ¿cómo andás? Hola, bebé genio Ahora sí Pero escúchame, no es mejor a lo argentino en el mundial Meter un primer mal paso y después que sea todo No, porque el bebé genio te autoriza ya A partir de este momento podés entrar a tu currículum Y poner, trabajé con bebé, con tepumi Sí, 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 ya, el bebé genio te da la autoridad Es como la contraseña Bueno, a ver, ayer en Velázquez está con la renga Sí, está partiendo, hoy parte ayer rumbo a España A España primero y después a Italia Perfecto, se va con la renga Vero Carelli arrancó la licencia Su licencia por maternidad Por maternidad El otro día conocimos a la suplente de Vero Carelli Hasta febrero ¿Qué se llama? No, el padrón No, el padrón Nos acompañaron Pero el padrón arrancaba sus vacaciones hoy Sí Con lo cual, el padrón es tan genial que se consiguió un suplente de su suplencia Arrancó con una suplente de suplencia Manu, contame tus medallas, tus trabajos anteriores, actuales Mis moneditas, más que medallas Ah, muy bien Ya hace un rato te conquistó con lo que dijo de su pasado como deportista Ya estuvimos hablando de rugby Cosas que ya me conquistó Vamos todavía Los matreros, equipo contra el que hay jugado Muy bien, de Morón Eso ya me conquistó Está muy al tanto de rugby Con lo cual voy a tener temas para hablar Ahora vienen las semifinales de Newman y todo Muy bien Newman este año Mirá cómo sabe Claro, claro Sabe dónde tocar Trabajás en Mega los fines de semana Los fines de semana Comencé hace un par de años con la trasnoche Ahora estamos los fines de semana Ah, pues hacía la trasnoche Era el vampiro El vampiro, de 12, de 10 a... De 12 de la noche a 6 de la mañana De lunes a viernes Ahora pasamos de sábado y domingo, ¿no? ¿De qué horario? De 18 a 24 Ah, hubo un upgrade ahí Hubo un horario más amable Un horario más amable De 18 a... A 0 A 24 O sea, te perdés toda la joda de los fines de la mañana No, arranca, sale de acá y arranca O por el contrario, llegó en el mejor momento Claro Está bien, pero un asado familiar Eso sí, el asado se come frío, no hay otra El asado familiar El asado familiar es una cosa Es un cargo menor Sí, a Sanfernet Y estás entonces en Mega los sábados y domingos Los sábados y domingos Que te escuchamos atentamente Lo único que estoy haciendo es reafirmar Para que la gente sepa Y te dé la bienvenida Vas a estar varias semanas con nosotros Vamos a estar por lo menos dos semanitas Así que hasta fin de mes estamos acá Hasta que Noel Padrón decida Arranca Hasta que quiera trabajar, viejo Decida incorporarse a su suplencia en este programa Su suplencia Este programa, bebé, que cabalga generalmente entre banquinas, ¿no? Porque hace, ¿cuánto? Una semana estaban solas Ayer Ibero Era un programa íntegramente femenino Hoy estamos todos tipos Vamos, digamos, de una banquina a la otra Nos cuesta ir un poquito derecho Nos cuesta absolutamente ir derecho Bandas favoritas del rock argentino Tres Yo te digo porque acá hablamos con claridad Babasónico, Decadentes, Calamaro, yo las digo Cruzante el Charco, Lometo Vamos a mencionar entonces a Soda Stereo Vamos a mencionar a Sumo quizá Y a Charly García Ah, ecléctico, muy bien Un poco de todo Muy bien, muy bien Deporte favorito, el rugby El rugby, sin duda Ahí está, bien, Martín Tenés que hablar de rugby hasta dos semanas Sí, sí, la historia de la semana va a ser de rugby Vamos a pedirle a los oyentes Obviamente escuchar Mega todo el tiempo Sí Quiero referencias que me digan Los que lo han escuchado en su momento en la trasnoche Qué esperar de Manu, ¿no? Que digan la verdad Porque el pueblo de Mega El pueblo de todo lo demás también Manu es muy directo Muy honesto No nos mienten No nos dicen Bebé, qué bien que estuviste hoy Me dicen, Bebé, estuviste en bolas Todo en el programa O sea, nos dicen la verdad Es lo que me vienen diciendo igual en el chat Desde más o menos casi dos años y medio Bebé, estuviste en bolas todo el programa Además, él tiene información Inside Information Como dijo una presidenta Calificada, Manu De todo lo que pasa en este programa Y manejo alguna data Sí Manejo alguna data Escuchame, Bebé Por ahí nos puede traccionar Nos puede traccionar un público que no tenemos Un público Un público del fin de semana Un público del fin de semana Un público que lo sigue desde la trasnoche Los quemados Sí Bueno Nosotros tenemos gente quemada Pero de las 10 de la mañana Era acá Es más grave Porque un quemado a las 2 de la mañana Tiene una justificación Claro, está quemado Tiene razón Están 2 de la mañana O laburando De joda Nosotros, nuestro público Está quemado 10 de la mañana Cosa que no tiene ninguna justificación A ver Buen día, Bebé Genio Bueno, durante un tiempo Escuché la trasnoche Porque trabajaba a esa hora Primero con el negro Arraña Y después con Manu de Simone Dos fenómenos Así que me alegro mucho Que Manu esté con ustedes Muy bien Y toda la suerte del mundo Con seriedad ¿Te reaccionan con seriedad? Con seriedad Otra cosa positiva Hace un rato lo crucé el negro Arraña Andaba también por la compañía Sí, estaba por ahí el negro Arraña Otra cosa positiva Que noto De Manu en estos primeros segundos Es que toma mate sin coco Exactamente Toma un mate ¿Cómo hay que tomar? Un mate no intervenido Me vas a empezar a cumbir Martín también, ¿verdad? Ahí también Excelente Sí, sí Yerba y nada más Ese mate lo curé yo personalmente Me lo llevé a casa Para curarlo la semana pasada Porque nos lo regalaron la semana pasada Este es un mate Y ya lo tiene Manu de Simone Por supuesto Un mate que no No, no, que lo traje el viernes Lo reincorporé a la... Este... Está muy rico Pero qué rico este mate Bien Manu Muchas gracias, muchas gracias O sea, a mí me van a cebar De ambos lados Además vamos a hablar de la vida privada De Manu de Simone Que es muy importante Que es el novio de Meli Pérez Entre otros atributos Que la gente quiere saber Pará, no sé si ya lo habían dicho públicamente Pero acá... Yo creo que sí Acá no escondemos nada Yo por lo menos no Pero se habrá dicho En el momento Con lo cual Con lo cual no quiero favoritismo De la jefa de producción Que empiece a decir Que bien Manu Martín y Bebe Un poquito más arriba El nivel Te vas a dar cuenta Que cuando digan No, este tema Cerralo vos, Manu No, este tema Presentalo vos Pero es de Calamaro Yo tengo data Yo tengo data de Calamaro No, no, no Ya la contaste 20 veces Corta vos Corta vos No, corta vos Buenos días Bebe Martín Manu, querido de mi corazón Acá Lula Capanguera Que te seguía en la trasnoche Que cambió de laburo Y por eso te dejó de seguir Pero ahora te sigue en los fines Bebe, hiciste Una muy buena incorporación con Manu Es enorme, Luciana Ojo, ojo Este tipo de señoritas Que sepan Que ya no están en la trasnoche Donde la novia está durmiendo Ahora la novia es la que dispara los mensajes Escribe por DM Claro Escribe por DM Ya no están No tienen la zona liderada Hubo que bajarle Whatsapp para hoy Claro No, no, no Ya Chicas, vayan con cuidado ahora Femeninos A esta hora vayan con cuidado A Manu de Simone Pasito Pasito se va a lastimar Obvio, tranquilitos, eh A ver, dale Buen día, buen día Manu de Simone Estás con Bebe Genio Habla el Príncipe de la 266 Vamos, Manu Arriba La 266 es una línea de colectivos El Príncipe de la 266 Llegaba más o menos 4, 4 y moneditas de la mañana Para ir cerrando cada trasnoche Notá que todo el público de Manu de Simone De la trasnoche Está como cansado Todavía no se fue a dormir No Están cansados Tienen un tono de voz No, no es el nuestro que se arranca Eh, hoy lunes Se arranca sacado Es el fin de gira, ¿no? El fin de gira, claro Bueno, pues vamos a juntar esos dos públicos El que se está yendo a dormir Y el que recién se despierta con mucho ímpetu A ver ¿Qué onda, Bebe? ¿Cómo estás, amigo? Saludos a Martín Un gran abrazo Al Manu de Simone Yo estoy acá en Madrid Y todos los días que arranco mi trabajo Que lo arranco a las 5 y media de la mañana Es prácticamente cuando arranca Muy bien El Manu de Simone El Manu de Simone Muy bien Y la verdad que es un capo Un capo el tipo como la pilotea Y como nos mantiene despierto O, bueno, o como nos pone las pilas Para laburar a nosotros, ¿no? Bueno, bien Público Nocturno Escuchame Cosas que van a empezar a pasar La trasnoche Y los fines de semana Eh, no hay streaming No, no sale por cámaras Exactamente Y mirá, mirá a Selly Buenos días Yo lo sigo a Manu en la trasnoche Pero a partir de hoy lo voy a empezar a seguir en Instagram Vamos todavía Porque lo están viendo Arroba de Simone Manu Arroba de Simone Manu Hay que hacer después del programa A Meri Pérez va a haber que hacer un arqueo Un arqueo de Instagram Un arqueo de Instagram Ya está chequeando cuántos seguidores tiene ahora Y cuántos va a tener Y fíjate, fíjate Es que lo están viendo en la camarita Yo después de acá A los 12 me quedaba acá, eh No volvía para casa Por las dudas Vos te quedás acá Claro, sí, sí Vos tenés la banca de los muchachos A ver, dale Hola, buen día, bebé Buen día a todos ahí Primero, bueno, quiero saludar a mi vieja Que es costurera de toda la vida Y, nada Me hiciste acordar, bebé, que sigue la costurera La otra es que a Manu Te quiere desterrar y te quiere sacar el puesto De más pollerudo Porque vino a trabajar Y lo trabajó la novia A trabajar ahí con ustedes Más pollerudo que vos Y todavía no se casó, bebé Más pollerudo que vos Claro Más trabajado Se traja la novia Sin hijos Y sin estar casado Más pollerudo que yo Yo tengo más fundamentos No para ser ¿Para cuándo viene Flor A coordinar este programa, ponele? No, sabés lo que sería, ¿no? O sea La cagada pedo que te comió No, olvidate Ahí querés que no tenga el teléfono Tres horas En un segundo Bueno, Manu Tenemos, tenés contenido ¿Qué tenés para hoy? Tenés todo, ¿no? Trajo el mate ¿Qué más que eres? Yo tengo mate Tengo yerba Y tengo agua Que ya está tibia Ni siquiera caliente Así que me parece que estamos complicados ¿Es suficiente? ¿No le pedimos más nada Para el primer programa? Podemos meter una horita Una temperatura Una temperatura La consigo un tránsito Un tránsito Un tránsitito ¿Htp qué es? ¿Htpp? Dos puntos barra barra ¿Htth? 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 Un hdp Metemos también No, pero si en un momento Ahí en la computadora que tenés Decís Eh, mirá esta información Tengo algo para contar El aire, viste Cuando dicen Micrófono abierto 24 horas Para vos sos prioridad Vos sos prioridad Porque nada Espectacular No está H No está Vero Viste lo que hablan De la postura corporal Del lenguaje corporal De esta cruzadora Recién se está esperando Todo vos Todo tuyo, pibe Yo estoy así Diciendo Porque mi A ver Yo soy Messi A los 45 No, ni siquiera ahora No, ni siquiera ahora Que por ahí mete un pique Que algún pique mete Yo soy Messi Dentro de 7 años Que es Martín Urruti Manu de Simone De 5 Juan de 5 Mateo, Tiago Claro Voy distribuyendo el juego Y ustedes son los que le meten Contenido al programa A ver Hola Manu Acá Gastón En la puerta del cocodrilo No Un poco preocupado Porque hace tiempo Porque no te estamos Podiendo venir Como siempre 5, 5 y media Estamos por acá Esperándote No Un abrazo grande Víjito Vos salías de la trasnoche A qué hora Gastón Qué complicado lo tuyo Gastón Comenzaba a las 0 A las 0 horas Comenzaba Me iba a las 6 de la mañana Así que no entiendo Por qué está diciendo esto Acá me dicen Que llegaba tarde a la casa Claro Llegaba tarde a la casa Y viste que a las 6 de la mañana Hay pocos micros Todo Pero estaba cortada Acceso este Complicadísimo para llegar Pero cómo a las 6 de la mañana Está cortado para entrar No para salir Claro No, no, es que estaba lleno de obras Todo obras Dejalo que ya arrancó el programa Metiéndose en un quilombo Como lo solemos hacer Todos los días Bueno, señores Arrancamos hoy Con manos de Simone Algunas semanas Locutor a cargo Del HTP Y de todo lo que haya que decir Y de todo el contenido Que ustedes exijan Y pidan En esta mañana de Mega A las 9 y 23 Segan los caballeros de la quema Y avanti morocha Nos empezamos de golpe Nos saboreamos de prepo Como salidos de un cuento de amor Vos venías de un viaje En mochilas cansadas Yo bateaba veranos Sin sol Y de todo lo que haya que decir